Bienvenidos, este es el blog de Gerhardt, hoy continuamos instalando Photoshop totalmente full y gratis. Vamos al botón que se encuentra en el blog y encontraremos este archivo, no pesa mucho realmente. La ventaja de esta versión de Photoshop totalmente gratis es que no necesita ni siquiera un crack, ni una licencia, ni nada. Simplemente vamos a instalarlo como que fuera un programa gratuito. Le damos los respectivos permisos de administrador y solo está en español y en inglés únicamente. Yo prefiero revisar por si está en español latino. Le damos siguiente. Siguiente. Y dice la carpeta ya existe ya que yo ya lo había tenido instalado. Le vamos a dar siguiente y aquí nos dice el nombre que le queremos poner. Creamos un icono en el escritorio. Y lo instalamos. Ahora que estaba pensando, Photoshop si tiene otras versiones de los idiomas. En sí lo que nos estaba pidiendo es el idioma del setup. Pero realmente ahora que lo iniciemos vamos a ver. Tiene como aproximadamente 12 idiomas disponibles los que podemos elegir cada vez que iniciemos el programa. Entre ellos si existe el español latino también, por cierto. Bien, ahora ya está todo. Solo le damos ejecutar. Y si se dan cuenta ya nos está pidiendo el idioma. Los que están en español es este y este. Este es castellano de España y este es español latino. También pueden elegirlo en ruso, inglés, francés. Pero en este caso escogeré español latino. Si se dan cuenta está bastante rápido. Si les sale un anuncio al iniciarlo la primera vez. No estoy seguro que dice ese anuncio. Pero he oído de que a algunos les suele pasar. Simplemente denle ok o cerrar nada más. Ya que es porque la computadora no tiene suficiente RAM como para soportar el programa. Pero en este caso ya estaría todo listo. Ya tenemos Photoshop totalmente gratis. Muy bien, eso ha sido todo. Suscríbanse.